En hilo las cámaras de seguridad registraron el preciso instante en el que una mujer, ahí está, ahí la están viendo ustedes, se roba un canguro en el que estaba la ganancia del día de este negocio que vendía piñatas y otros artículos para fiestas. Las imágenes se observa como la ladrona se hace pasar como clienta, observa una piñata y al percatarse de que ahí estaba el canguro sin mayor seguridad, sin mayor resguardo, lo toma y lo guarda en su bolso. Y tras lograr su cometido, da media vuelta, finge estar interesada en algún otro producto, pero como ya había tomado lo que en realidad necesitaba, se va, como si nada hubiese ocurrido. Pero ahí está su rostro, bien captado.